Nunca yo valdé atrás del pasado triste, yo ya me olvidé. Y me olvidaré de ese día en que él cambió mi vida y me transformó. Él llenó mi alma de felicidad y ahora ya no puedo caminar sin él. Y ahora ya no puedo caminar sin él porque en él mi fe y mi esperanza está. Yo no quiero nunca volver atrás del pasado triste, yo ya me olvidé. ¡Gloria! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria sea nuestro Dios! ¡Horla y gloria sea para el Señor! ¡Amén! Amén. Ya, el pasado triste ya lo olvidamos. Porque nada bueno, ellos ya, hermanos. ¡A la noche! Pero aquí hay bendiciones. ¡Gloria al Señor! pero todavía estamos alegres con nuestro Dios porque ahora le doy una palabra para nosotros y para los amigos y para todos yo siento que esa agua está corriendo mi amor bendito Dios yo siento que esa fuente de agua viva está en este lugar si amén aleluya si amén aleluya amén amén aleluya si amén si amén si amén le decimos pobre que sea tu lugar aleluya pero el Señor es buena mujer amén si amén porque sabes por qué porque me acuerdo de donde Dios me saca si aleluya por eso cuando venimos aquí venimos con el corazón agradecido amén aleluya amén bendito sea el Señor alegramos en la presencia del Señor porque el Señor dice que a donde está su pueblo llévales tu mami ahí está su gloria si amén aleluya aleluya y donde está el Espíritu Santo dice allá hay libertad allá hay libertad aleluya bendito Dios aleluya aleluya amén si amén él se merece la gloria amén él se merece la honra el obrero él se merece el alabanso si amén el alabanso el alabanso el alabanso aquellos que lo vienen tienen seis alas dice si amén y le dan gloria a Dios si amén con un pedazo podemos venir a la iglesia pero le alabamos al rey le alabamos a él aleluya bendito sea el Señor aleluya aleluya porque esto aleluya dice así la letra quien nos apartará del amor de Cristo tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o cuchillo como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos esquivados como ovejas de matadero antes en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy cierto que ni la muerte ni la vida ni ángel ni principados ni potestades ni lo alto ni lo bajo ni lo por venir ni lo presente ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que en Cristo que en Cristo Señor nuestro amén amén gloria a Dios que quien más pudo decir esto el apóstol Pablo un hombre que así sufrió por el amor penalidades como malichores porque perseguí a la gracia del Señor pero por la gracia de Dios ahora soy lo que soy que la gracia de Dios sea manifestada en mí bendito sea el Señor y he trabajado más que ellos pero no yo dice el Señor sino la gracia amén usted ha creado amén aleluya no 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 sino la gracia que ha sido Dios el Señor amén amén el Señor el Señor sea el nombre de Dios el apóstol Pablo sí fue un hombre que sufrió amén eso es que estas siete cosas estas siete cosas él las pone como que si fueran las principales por las cuales usted puede dejar el amor de Dios apartarse del amor de Dios y si nosotros le agregamos otro montón que sería muchas amores hermanos podemos decir el amor el amor el dinero nos puede aportar Dios amén amén el amor el dinero sí el amor el dinero el amor de todos los males pero el amor de Cristo no es lo que merece por así amén y ese amor es el que tratamos el dinero amén por eso que el apóstol decía ellos son hebreos también son hebreos ellos son gentiles también yo son israelistas también son israelistas son apóstoles de Dios como poco sabio hablo dijo el apóstol y también nosotros somos apóstoles dijo él dice cinco veces dijo él mire cinco veces iba asustado por los judíos tres veces dijo él con vaga una vez sospeleado tres veces han aparecido en el fraco tres veces han aparecido en el fraco y yo decía una noche decía y un día sobre la helada hombre decía la paz del pueblo sí yo la he pasado y las dudas decían sí yo le he saludo oye a Dios y bendito el amor del estudio y el ser para el perecimiento aleluya y la que sea Dios decía él esposa la jovencía también por falsos hermanos por vigilia decía el apóstol por hombre aleluya bendito el señor una mano mirada estas son las siete cosas por las cuales nosotros podemos apartarlos del amor de Dios pero a veces nosotros como decía nos apartamos hermanos alguna mala mirada cualquier cosita nos aparta del amor de Dios y eso no es lo que quiere el señor hermanos él quiere que los que los vengamos más con él que lo amemos más a él que lo amemos más a él que lo acerquemos más a él todas las cosas aleluya todas las cosas hermanos tienen que ser de último primeramente tiene que ser Dios señor Dios y el amor del amor de Cristo quien nadie 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 más hermanos el apóstol el pueblo todavía está hablando con la iglesia entendí no está hablando con el mundo no está hablando hermanos con el mundo está hablando porque crea usted que un hermano no lo va a ver tomando con un bolito porque crea que lo odian porque no los comparamos con ellos porque nosotros somos santos somos apartados de Dios dice que para los del mundo esto es locura y les parece cosa extraña les parece cosa extraña que nos corramos con el mismo desanfrenamiento de ellos ellos van corriendo directo al infierno pero nosotros vamos corriendo directo como un soldado apreta dice la puerta del pueblo dice que deseas poa de todo pero mira la invisible al blanco al perfecto aleluya al premio de la soberana vocación bendito es el Señor dice mi Dios si esto no nosotros tenemos al amado que está con nosotros le podemos decir a los hermanos que él es nuestro amado y por ahí se dice que Dios la vida de su propio hijo mandando de este mundo de pecado a los hermanos como nosotros pero como él recibe en gloria dice resucitó a los hermanos y ahora está sentado en la diestra del Padre y que está haciendo intercediendo por cada uno de nosotros el intercede a los hermanos triunfamos en Cristo nosotros hermanos triunfamos en Cristo nosotros hermanos si los corintios decían que Cristo no resucitó si Cristo no resucitó en vano fuera nuestra perdición en vano fuera nuestra fe pero yo le digo a los del Pablo que Cristo sin resucitó que Cristo resucitó por el inicio de los que durmieron es hecho aleluya bendito sea Dios aleluya 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 ese amor tan grande que tuvo Dios bendito Dios y aún lo sigue teniendo y ahora nos dice la palabra que por el amor por la la maldad el amor de muchos dice que se va a ir peor pero que no seamos nosotros que no seamos nosotros que los ayude a mantener los pibes una cosita los puede aportar del amor de Dios una cosita los puede aportar del amor de Dios hay matrimonios que se han destruido y la esposa se ha alejado del de Dios y el marido también va siguiendo a las mujeres nos partó de la obra de señores ¿o crees que no? mi hermano dijo que el tabaco los podía aportar del amor de Dios si si hermano si no se es inteligente a través de las palabras los puede aportar del amor de Dios así dijo Timoteo que no se embaracen los negocios de la carne si hombre ahí andan viendo a Dalila hermano gloria a Dios es la que me gusta dice Dios Dios nos ayuda hermano porque porque dejado en el armonio al mundo llamaba a su hijo mi ejército para que todos los que le crean no se pierdan mantenga la vida eterna porque no envió a su hijo a condenar al mundo sino que que el mundo sea salvo por Dios pero está amén hermano puede quitar la vida aleluya amén amén hermano pero mire como el Dios como lo sabe dice que le dijo que se le tuviera por un momento para mientras nosotros también entramos a esas bendiciones es que bueno el Señor es bueno el pueblo grande su misericordia la vida dice que no puede que se le dio una viña un pequeño terreno es real es real pero dice que había el diablo el impío el diablo dice que le vino la viña y le gustó es que usted hermoso delante de Dios el hermano es hermoso delante de Dios precioso tesoro crees que el diablo no va a querer robar es tesoro si hermano que vencerá que vencerá que vencerá otra otra mejor guárdeme jehová le dijo que yo venda la vida la heredad la heredad de mi padre es es pelear por lo que usted quiera aleluya cuidar la salvación bendito el señor aleluya aleluya a llorar fue hermano a llorarle a llorarle somos hermanos enfermos pero la mujer le dijo levántate y ven y ven le dice levántate y yo te daré esa viña y el diablo le dice a su plan falsos profetas llevó testigos una voz proclamó ayuda de la vieja ¿te creen que murió? la ayuda proclamó la vieja hay personas que dicen que ni la muerte hay personas que dicen que solo la muerte la puede separar de Cristo eso es mentira mujer la muerte es el medio para llevarnos a él es un atajo y el momento que llegue si estamos firmados en la orden porque esta palabra es hermosa es hermosa esta palabra Dios bendiga a los amigos el amor de Dios aquí está el amor de Dios aquí estamos los amigos amén también quiere que ellos puedan entrar a este amor a esta bendición a esta bendición los hermanos Dios les bendiga los amigos que dicen los amigos quieren quieren aceptar a Cristo gloria a Dios Señor si confesares con tu boca y creeres con el corazón y confesares a Dios de que Él vino será salvo es fácil creer eso dice que si tú creeres que Dios vino a morir por ti y resucitó dentro de los muertos será salvo será salvo amén amén hermano hoy puede llevarse esa heredad también que el reino de los cielos se le hace fuerza y solo los valientes ¡Amén! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Son los que quieren ese amor de Dios! ¡Aleluya! ¡Son los que dicen ¡Nadie me se ha apurado! ¡De amor de Cristo! ¡Aleluya! ¡Amén! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Sí! ¡Amén! ¡Y Amén! ¡Hoy creo que Cristo lo puede aceptar! ¡Sí! ¡Usted quiere que su nombre sea escrito en el libro de la vida! ¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Dios le bendiga! ¡Y es para mí también! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Y yo les voy a decir! ¡Para ustedes lo pueden ver! ¡Que los pocos! ¡Los que han aceptado del Señor han traído? ¡Sí! ¡Y a ni nosotros hermanos! ¡Yo vendría a mi hermana! ¡Y él trajo una prima! ¡Y ahora sigue trayendo! ¡Ha encontrado! Algo bueno encontrado aquí Amén Amén Gloria a Dios Amén Gloria a Dios Dios le bendiga Le bendiga Le bendiga También no puede arrepentir La vida de la hermana de Omar está ahí también Dios le bendiga Le guste Le guste Le guste Dios le bendiga Lo que le quiero decir a los amigos Que dicen las palabras del Señor Que de oír De oír viene la fe Vamos hermanos Y de oír Palabra de Dios Amén Acérquense amigos Aquí siempre Amén Aquí está la fe Amén 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 Ni a uno de los hermanos Vamos hermanos Que nos ponían Aquí a gritar Como dijo mi hermano Hemos salido corriendo Amén Estamos dejando el amor de Dios No Hemos dejado el primer amor Yo le digo Que a mí como me escuchan aquí Como el privilegio Que el Señor me ha dado Si me miran en una fuerza Díganme por favor En nombre del Señor Dios le bendiga Amén Amén Porque lo que hablamos aquí Los hermanos Como va a venir Como hombre de Dios Hay que sostenerlo Si hombre Nada vale decirte retos Satanás Es cierto hermano Gloria a Dios Dios le bendiga Dios le bendiga ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! 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 Y ahora me llevas, ¿a dónde estás tú? En nuestra parte, en mundo perdido. Y ahora me llevas, ¿a dónde estás tú? En nuestra parte, en mundo perdido. Y ser valiente, lucha con paciencia, pero sin duras. En mi orame, mi corte sudeste, mi porcucido, mi estés desmayando. En mi corazón, mi corte sudeste, mi porcucido, mi estés desmayando. Y cuando estemos allá reunidos, en tu paz y en tu paz, en tu paz, en tu paz, Amén. Amén, cantando aleluya, no habrá más tristeza, no habrá más dolor. Amén, cantando aleluya. Amén, cantando aleluya, no habrá más tristeza, no habrá más tristeza, no habrá más tristeza, no habrá más tristeza. Amén, cantando aleluya, no habrá más tristeza, no habrá más tristeza, no habrá más tristeza. Es cierto, hermano. Gloria a Dios. Dios bendiga a mis hermanos que han puesto, Dios bendiga a los hermanos. Dios bendiga a los hermanos. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. 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 Aleluya. Bendito sea el Señor que nos dio a conocer el beneplácito de su voluntad. Amén. Bendito sea el Señor que había propuesto en sí mismo. Señor Dios. Dios bendiga a las cosas en la manifestación. Sí. Y en el cumplimiento de los días, hermanos del Señor. Amén. Amén. Bendigo bendizer, ese Dios que vive y permanece ahora siempre. Amén. Amén. Bendiga a los hermanos del Santo Ministerio. Amén. La iglesia general del Señor le bendiga, varón que si v positioning. Amén. Que nos hemos hecho presentes en este lugar, verdad, hermanos. Amén. Muy hermosa palabra la que hemos escuchado en esta tarde, Dios bendiga mi hermano Rafael, mi hermano Manuelito, mi hermano José que han predicado en esta tarde, una hermosa palabra que hemos escuchado, hermano, quien nos separará del amor de Cristo, hermano, bendito sea el Señor y que es el amor de Cristo, hermano, si dice que es algo que nosotros hemos recibido, algo inmerecido, ¿verdad hermano? Dice que Dios muestra su amor para con nosotros, que aún estando muertos, ¿verdad hermano? En delitos y pecados, ¿verdad hermano? Dios mandó a su Hijo, ¿verdad hermano? Porque éramos enemigos para con Dios, pero Dios nos reconcilió por medio de la sangre y que es el amor de Cristo, ¿verdad hermano? Gloria a Dios, amén. Y que es el mal estando ya reconciliado, dice, seremos santos por él de la ira, ¿verdad hermano? Bendito sea el Señor, grande es el amor de Dios. Gloria a Dios, amén. Es cierto, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Que le sirvamos a Él con todo el corazón, ¿verdad hermano? Que, ¿verdad hermano? Es necesario poner la palabra por obra, ¿verdad hermano? No solamente escucharla, sino también ponerla por obra. Gloria a Dios, amén. Es cierto, hermano. Que a quien le compararé, dice, el que oye mi palabra y la pone por obra, le compararé a un hombre, que hizo su casa, que fundó su casa sobre la roca, ¿verdad hermano? Amén. Que vino la lluvia, descendieron los vientos, con impetuo, con tempestad contra aquella casa, pero no cayó, dice, su palabra. Amén. Que oye mi palabra, que no la pone por obra, le compararé a un hombre, dice, su palabra, que fundó su casa sobre la arena, vino la lluvia, aceptó con impetuo, contra aquella casa, y aquella casa cayó, y fue grande, su ruina, ¿verdad hermano? Que pongamos por obra, la palabra del Señor, para que de esta manera, ¿verdad hermano? No nos aparte ninguna cosa del amor de Cristo, ¿verdad hermano? Ni tribulación, ni angustia, ¿verdad hermano? Sea el Señor que nos ayude, porque dice su palabra, ¿verdad hermano? Que bienaventurado el varón, que soporta la tentación, porque cuando haya recibido la prueba, recibirá la corona de la vida, ¿verdad hermano? Dios ha preparado a todos los que le aman, ¿verdad hermano? Así es que es necesario padecer, ¿verdad hermano? Pero, ¿verdad hermano? Padecemos con esperanza. Amén. Que no hay que comparar lo que aquí sufrió. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Hermano, ya le digo en esta tarde, hermano, para escuchar su santa palabra. Es de bendición, ¿verdad hermano? El poder escuchar su palabra. Y ya lo dice también el apóstol Pablo a los corintios, dice, por tanto le dice, tenemos este tesoro en vaso de barro, que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estamos atribulados en todos los mandos desamparados, hermano, en apuros, mandos desesperados. Hermano, perseguidos, mandos desamparados, hermano, derribados, mandos destruidos. Hermano, le dice, llevando por todas partes, le dice, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. De manera que en nosotros actúa la muerte, le dice, pero en vosotros la vida. Bendito sea el Señor. Porque como está escrito, creí, por lo cual, que también hablé, le dice, bendito sea el Señor. Por eso nosotros también creemos y por lo cual, también hablamos, le dice, bendito sea el Señor. Porque así como Dios levantó a Cristo, así nos levantará a nosotros, justamente con Jesús. Bendito sea el Señor y nos presentará con vosotros, le dice. Bendito sea el Señor. Amén. Por esta causa, hermano, sufrimos, le dice, para que como abundó la gracia por medio de nosotros, sobreabundela. Bendito sea el Señor, en la canción de gracia del hermano. Por tanto, le dice, no desmayamos, aunque este cuerpo exterior se vaya recatando de día en día. Bendito sea el Señor. 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 Porque esta leve, momentánea tribulación, le dice, produce en nosotros un cada vez más eterno peso de gloria. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, poniéndolas miras en las cosas que no se ven. ¡Ey, gloria a Dios! No es lo que se ven, porque las que se ven son eternales, y las que no se ven son eternas. Amén. Bendito sea el Señor. Por esta causa, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Que si esta es nuestra morada terrestre, que Dios quiere, tenemos que ver. Pero tenemos. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. De lo cual gemimos también, queriendo ser vestidos, que Dios quiere, nuestra, verdad, hermano, habitación celestial. Bendito sea el Señor. Nosotros los que estamos en este cuerpo, gemimos, dice su palabra, queriendo ser vestidos, que Dios quiere, la habitación, verdad, hermano. Aunque, verdad, hermano, por este momento estamos en el cuerpo y estamos ausentes de la presencia del Señor. Porque por fe andamos, no por vistas, bendito sea el Señor. Porque más quisiéramos, le dice, estar ausentes y presentes al Señor. Bendito sea el Señor. Pero sea presente, le dice, o ausente. Procuramos ser de fieles a Él. Bendito sea el Señor. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Amén. Hermanos, cada uno recibirá su paga conforme a todo lo que haya hecho. Bendito sea el Señor. Así que, hermano, no es de comparar lo que aquí se sufre, hermano. Porque dice su palabra, que los que quieran vivir piadosamente tendrán que padecer persecución. Así que dice Pablo. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. En esta tarde, hermano. Amén. Dios, Dios. Dios, Dios. Dios, Dios. Bendito sea el nombre del Señor. 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 mi copa como la estaba acompañándonos en esta hora como decidimos consolar nuestros corazones los cuerpos de su palabra ha sido de Dios como mirados de este hermano como la mano de Dios ha estado con este pueblo que nos ha dejado solo que nos ha estado acompañando es todo por esto que hemos atravesado pues como nos ofrecemos y la iniciación de Dios Dios te bendiga amén es cierto aleluya 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 Para siempre, un Dios que nunca me separará, ¿verdad? Muchas gracias a mi Padre en esta tarde por esta hermosa palabra que ha enviado a consolar a mi vida y a llenar mi corazón. Los hermanos que todos hemos pasado algo en el año pasado. Hemos perdido a seres queridos, a partidos seres de esta verdad, de este pueblo. Pero el Señor nos sigue ayudando. Han llegado amigos y han aceptado el Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Es cierto! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Bendito sea el Señor! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Bendito sea el Señor! ¡Aleluya! ¡Bendito sea el Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Sentimos tu caricia, Padre hermano! ¡Aleluya! 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 la partida de un ser querido a veces nos podemos a dudar, pero hay que reprender estos malos y hay que agarrarlos de la mano con el Señor todos los podemos hacer por eso le doy de gracia a Dios aleluya de poder estar sentados en esta silla de mucha en la cual verdad no solamente el que conoce de su obra es el que puede estar sentado al rey y así le digo a los amigos que no tarden en llegar a su obra a mi me hicieron la culpa a mi me hicieron la culpa es el enemigo que pone malos pensamientos en la cabeza de uno que porque el domingo es pegué duro el amor de Cristo en nuestra vida Dios le bendiga Manacati de la peste con sus plumas escudo gracias al Señor porque el Señor me ha bendecido está de acá aleluya amén gloria a Dios gloria a Dios yo quiero con él con él con él hay que ir allá gloria a Dios gloria a Dios yo la bendiga hermanos por favor Dios yo me alegro mucho porque este día el Señor se libertó para poder gracias a Dios desde el 15 hermanos desde el 15 de diciembre la niña había salido positiva del virus del Sita y cuidándonos pero más que todo la mano del Señor Dios le bendiga hay espirituales y carnales es verdad yo me alegro porque el Señor ayer estuvo con los fracas gracias a Dios mi papá mis hermanos la gloria sea para el Señor que mi mamá se puso tan grave hermanos pero la honra y la gloria sea para el Señor que el Señor le permitió unos días más para que ella siga caminando el Señor yo he visto la honra la gloria del Señor por una tía que ha hecho por toda la gloria que la gloria del Señor tengo una tía en bordo que fue a parar del hospital con mi mamá y ella se vea 72 años y la gloria sea para el Señor el día 2 hicimos el llamamiento para ella y ella se fue bendito el Señor la gloria la gloria la gloria la gloria tres días perdí una señora amiga amiga de Dios hoy en el Salvador mi familia estuvo llorando también porque han perdido familia si si hermano es cierto y eso me junte mi hermano se trata de mi pasado por eso hay que amarte amén amén el tiempo es tan difícil hay que ir pasando cada día con agradecimiento porque si nosotros estamos acumulando los bancos y los bancos los bancos se van a descargar nos van a quedar los bancos nos van a descargar nos van a descargar nos van a hacer las obras aquellas cosas que no están pidiendo digámosle es verdad hermana Dios les bendiga están embarazados si hombre habla papito chulo amén aleluya aleluya si es verdad hermana la palabra es muy buena vamos a descargar vamos a descargar y a buscar todas las manos del señor estaba ya en el cuarto y le decíamos vamos a comenzar el cuento oramos pino y oramos gloria a dios y ella estaba solita y le decíamos y este ya le bendiga vamos a comenzar el cuento ahí estaba mi hija bendiente aleluya y le bendiga más y y y y y y y y y la Esa es una pérdida, hermano. Esa es una pérdida, hermano. Esa es una pérdida, hermano. Se le internan hasta el otro día a las cinco de la tarde. Pasaron allí solo nomás veinticuatro horas para que yo lograra una cama. Las cuerdas iban bien graves. Le comenzaron a padecer. Tenía diabetes esta señora. Se le comenzó los riñones. Se le apareceron. Dos días se lanzó. Con el tubal a los flotillantes que ya murió. Pero eso es terrible. Se le aparecerá. Sí, sí. Y los pasientes están en los pasillos. Sí, sí. en abundancia hermana amén si hombre gloria a Dios amigas de amigos amigas de amigos el Señor pronto amén amén saluda a tu mamá nuestra alma nuestro espíritu nuestro cuerpo aleluya gloria a Dios amén aleluya cuando estemos a la presencia porque esta carne prácticamente se va a morir se va a deshacer pero va a venir un juicio pero que no se esté escrito en el libro de la vida será triste eso en el libro de la vida dice que será echado al lago de fuego al lago de fuego amén y es de fiel y verdadera preparémonos preparémonos escuchemos porque esto no es nada lo que estamos viviendo pero van a venir cosas está escrito van a venir cosas peores amén pero nosotros sabemos que en Cristo como dijo San Pablo pues ya no vivo yo más Cristo vive en mí Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga pero mi corazón viene con el Señor y dice que salga su amor y el Señor con los ojos se dan para el Señor aleluya oh Santo alabemosle al Señor amén hermana aleluya aleluya bendito Dios es cierto otros sueños traen amén no hermana pero como dicen que los que afuera nos dicen locos estamos locos y estamos locos en Cristo es cierto oh Santo alabemosle al Señor amén Dios le bendiga amén amén gloria a Dios amén 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 Amén. 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 Nombre, hermana Irma. Solo a dejar salud de bailar. Dios le bendiga, hermano. Gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito Dios, a de no mirar. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Saluden a las abuelitas. Dios le bendiga, aleluya. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano. ¿Quién cantó esa alabanza? ¿Vosotros en la esperanza, sufridos en las tribulaciones, constantes en la oración? ¿Vosotros en la esperanza, sufridos en las tribulaciones, constantes en la oración? No estemos apercibidos, así nos dice el Señor. ¿Quién cantó esa alabanza y nos reveló Jesús? En Romanos 12, 12, mozosos en la esperanza, sufridos en las tribulaciones, constantes en la oración? ¿Vosotros en la esperanza, sufridos en las tribulaciones, constantes en la oración? Que estemos siempre unidos, así nos dice el Señor. Al cuidado no perezoso, viviendo siempre al Señor. En Romanos 12, 12, gozosos en la esperanza, sufridos en las tribulaciones, constantes en la oración. Sufridos en las tribulaciones, constantes en la oración. No sabemos si en este año, no sabemos si en este mes, no sabemos si en este día, no sabemos si en Romanos 12, gozosos en la esperanza. Sufridos en las tribulaciones, constantes en la oración. Sufridos en las tribulaciones, constantes en la oración. ¡Gloria a Dios! 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 Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria. Amén. Gloria a Dios. La buena. Amén. Eso es lo que dice. Amén. Gloria. Mi articulación. En la muerte. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios y 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 La tribulación está al lado y quizás es algo, hermano, que, como digo, bloquea. Pero le doy gracias al Señor que cuando he hablado así, me dice gracias por sus palabras. Pero se les hace difícil, tal vez, acercarse a un lugar. Pero estos amigos que están aquí, podemos decir que son bien alegrados en este lugar. Porque el que los ha creído no es ellos solos. Ese es un plan del Señor. Que los dejan, que si ellos están aquí, no es casualidad. ¡Aleluya! Yo voy a la iglesia por, voy a poner una razón, pero la razón más grande la tiene el Señor. Que sabemos, nuestros amigos, el día de mañana son los que más testimonios pueden tener. Porque han vivido, tal vez, que no son niños de 10, de 12 años, ya son adultos vividos, que saben lo que es vivir en el mundo. Y pueden venir a vivir en el Señor. ¡Aleluya! 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 y también nosotros somos personas que no estamos en cerca sabemos que no estamos todas las bendiciones cada vez que se haya aquí, que les digo en la iglesia esto es una gran bendición esto es una gran alegría esto es una gran, hermanos este no sé, algo muy lindo que los tiempos están difíciles pero que nos trae amistad bendito sea el señor me duele mucho yo le bendigo, hermano pero estos meses atrás ha sido una bendición hemos compartido un momento yo le bendigo pero yo no sé solo a dejar salud hermano Dios le bendiga yo le bendiga yo le bendiga salvador algo que tengo vida vamos a pedir por este hermano yo le guarde y eso quiero hacerle solo por una semana hay algo que tengo pendiente y el Señor yo le bendiga que el Señor le guarde Dios le bendiga si hombre bien aleluya Dios bendiga el hermano Rafael Dios bendiga hermano Rafael Dios bendiga yo le bendiga yo le bendiga que decía yo le bendiga yo le bendiga mi Cristo mi Cristo fue llevado en el Calvario su Espíritu entregó por un amor mi Cristo fue llevado en el Calvario su Espíritu entregó amén 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 aleluya el rey de reyes a la cuerda se está y el que tuviera su vestidura planta se ha llevado al reino celestial y el que tuviera su vestidura blanca será llevado al reino celestial en Apocalipsis nos dice su palabra que está un libro señal allá en el cielo y en ese libro grabado está tu nombre será llamado en el llano de Josafrán y en ese libro grabado está tu nombre serán será llamado en el llano de Josafrán amén 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 aleluya del rey de reyes y está la puerta y el que tuviera la vestidura blanca será llevado al reino celestial y el que el que tuviera la vencedora blanca será llevado al reino celestial cuando cuando el borrero abrió lo de su seno se oyó la voz del cielo lo que les les será dada una corona incorruptible a todo aquel que vencí hasta el fin les será dada una corona incorruptible a todo aquel que vencí hasta el fin amén 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 aleluya el rey de reyes a las puertas está y el que tuviera que te ora blanca será llevado al reino celestial y el que tuviera eso vete dora blanca será llevado al reino celestial gloria gloria a dios gloria a dios gloria 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 amén amén gloria a dios ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Estamos bien, hermana! ¡Gloria a Dios! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dios le bendiga, Manalucita. 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 ¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! 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 Gracias.